En los últimos 10 años, o sea, de 2012 a 2021, sin la Copa de la Liga, que además la ganamos nosotros, ¿cuáles fueron los clubes en la primera división que obtuvieron más puntos en 10 años? A ver, plazos largos, ¿no? Antes de ayer. Pocah, 487 puntos. Racing, 446, el segundo a 41 puntos. San Lorenzo, 434. Y ustedes dicen, ¿las gallinas no jugaban? Sí jugaban. Tan quintos con 432. En los últimos 10 años sacamos 55 puntos más que las gallinas. Tantos duros, ¿qué van a hacer? Que no les gusta, se dedica a otra cosa. Pero ahora, se los contamos en el comienzo del programa, hoy estamos de cupeaños, de años y de crecimiento. Ustedes saben que la pandemia nos hizo hablar con peñas, con consulados, estas nuevas ideas de los consulados de Boca en el exterior, un crecimiento, todo lo que fue el socio internacional. Bueno, hoy tenemos el privilegio de estar en contacto con Matías, del consulado de Boca en Houston, Estados Unidos, que nos tiene que encontrar cómo hace para conseguir cada vez más dicha de Boca en ese lugar del planeta. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Gustavo. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Hablamos el año pasado, cuando recién empezábamos, y bueno, acá estamos. Cumplimos un año. ¿Y cómo hacemos? Yo creo que la respuesta es tan simple como la mitad más suma también en Texas. Se busca por todos lados, parece una frase hecha, pero es la realidad. Lo que se hace es buscarlos, encontrarlos, y después contarles que hay una categoría nueva, que es la de socio internacional, y eso es. Lo otro es seguir los pasos, y así fuimos sumando socios. Vos sabés, Matías, que sos de los consulados con mayor cantidad de socios. El consulado con mayor cantidad de socios. Y esos socios los he ido buscando la pandemia, la verdad es que nos estamos asombrados nosotros. Sí, el consulado de hecho empezó en la pandemia, en medio de la pandemia, y en el pico de la pandemia, incertidumbre, sin vacunas, y montones de restricciones. Bueno, empezó así, el 22 de agosto del 2020, luego una charla que yo había tenido con Carlos Colombo, como ustedes saben, presidente del Departamento Interior, y luego con Martín, y cuando me llamó Martín, yo vi Martín Montero, era como, te llamó Riquelme, bueno. Y atendí, y bueno, ¿dónde empezamos? Ya arrancamos. Me dijo, bueno, listo, eso fue exactamente hace un año. Y bueno, así fuimos, y fuimos buscando, buscando en medio de la pandemia, tal cual. Y bueno, acá estamos, somos 112, fíjense qué número, ¿eh? El sábado que festejamos nuestro aniversario, en un evento que armamos, con los cuidados y precauciones, ese día hicimos el socio número 112. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¡Qué bárbaro! En Texas, no estamos hablando de lugares donde, teóricamente, uno espera que... ¿Cuántos socios son argentinos, y cuántos socios de otra nacionalidad? Esa parece una pregunta de mi jefe, ¿eh? No hace falta el número exacto. No, 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 pero como referencia te digo, 80% argentinos, quizás 75, estamos por ahí, y al ser ingeniero siento bien lo preciso, pero estamos por ahí, entre 75 y 80, y el resto, tenemos nacionalidades como, por ejemplo, mexicanos, peruanos, tenemos uno hondureño, uno de los otros más representativos de su consulado, tenemos dos brasileños, en fin, americanos, eso es importante, importante porque es el país donde vivimos, ¿no? Y al menos por ahí tiene ese choque cultural, sin embargo tenemos tres o cuatro americanos ya, así que, bueno, muy contentos con la diversidad, ¿no?, a nivel nacionalidad. Matías, lo estamos viendo que nos estamos comunicando. Hola, Armando, ¿cómo te va? Que también hay consulado de Texas. ¿Dónde estás, Armando? Yo estoy en Dallas, también en Texas, acá Matías decía está en Houston, nosotros tenemos en Dallas también bastante gente, y trabajamos juntos con Matías en organizar cosas. Hemos hecho, como les habrá contado, acabamos de cumplir un año, así que estamos muy contentos con todo lo que se ha logrado. Y perdón que me acabo de entrar recién porque tuve problemas con la tecnología, tuve que estar en Google, en Google Video, no sé cómo se llama este. Tenía todo menos este, todo menos este justo, así que, pero gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes que hacen un trabajo extraordinario, de nosotros valoramos muchísimo, queríamos que también pudieras expresar, que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque son el consulado con más cantidad de socios de todos los consulados que hay, y solamente en un año, la verdad que han hecho un trabajo extraordinario. Sí, fue lo que nos pidió Martín Montero al principio, cuando hablé con él, las primeras semanas me dijo, hagamos socios, hagamos socios, bueno Martín, ya empezamos con Chelo Núñez, metimos con todo, tomamos una comisión directiva acá en el consulado, en el que es uno de los requisitos, de hecho, para formar un consulado, que se dedicó mucho a buscar hincha de boca y luego asociarlos, y de esa manera fue, no llegué a ningún secreto, simplemente fue a buscar hincha de boca que hay por todos lados, y después mostrarles que había una nueva categoría, socio internacional, socio BD también, interesarlos y sumarlos, así fue. Martín nos contó... Dale, dale, Flor. Perdón, desde ese delay también, eso es que nos complica un poco. Nos contaba Martín como teoría de consulados, ¿no? Como que el consulado en sí va creciendo, va tomando forma, y se constituye, y se los tiene otra, está el consulado de formación, y después a diferentes niveles, se van a alcanzar mayor cantidad de socios, que tenga su comisión directiva, ¿cómo fue ese transitar? Porque, digamos, en un año pasaron... Claro, sí, empezás, y voy a poder tomar esta pregunta, Armando, y claro, tenés que llevar 30 socios, y en el fondo decís, estoy en Texas, ¿no? Entonces, hoy no sé, en Italia, España, donde uno espera encontrar Argentina por todos lados, pero hasta en el supermercado, acá estás en Texas, y no ves nada, pero en verdad, nada de la cultura de uno. Entonces, bueno, pero tiene que haber. Ahora sacamos estadísticas, cuánta gente vive en Texas, y bueno, ahí haciendo algunas estadísticas, daba que podíamos llegar a 100, al 30 de junio del 2021, y ese fue el objetivo que nos pusimos, llegar a 100 socios, al 30 de junio de este año, para poder cerrar en 112, o 120, que el número 12 tenía que estar al cumplir el primer año. Bueno, así fue. Y con respecto al evento, déjame agregar algo, ya que mencionamos el evento, Héctor y Gustavo Flor, el evento fue el sábado, fue un momento muy emotivo, porque además como invitado, diría así, honorario, estuvo Diego López Maradona, sobrino directo de Diego. Ah, mirá que lindo. Él vive acá en Texas, y bueno, entregó carnets, nosotros le entregamos algunos obsequios, contó anécdotas con su tío, jugó al truco con los socios, en fin, fue un momento muy lindo para él, y para nosotros, como todos fanáticos de Maradona. Sí, la verdad que es muy interesante. Ahora, contanos, ¿cómo te hiciste hincha de boca? Yo, yo, porque mi hijo, y me mataba sin hincha de boca. Como mi hijo, que también... Ah, pero no perdí, a mí me pasó lo mismo hace sesenta y pico de año. Sí, sobre todo cuando me llegaba a la cancha a los cinco años, ya a partir de ahí, no paré de mirar en un solo partido, ya te voy. Es, viste, cuando sentís la cancha llegando a la cancha, el sonido de la hinchada, ellas ya te daron una pasión que no se te va más en la vida. ¿De los cinco años que vas a la cancha, Armando? ¿De los cinco años? Soy de los once. Matías va a ser vitalicia este año, por eso lo cuente después, porque es más viejito, pero no puede ser más en esos socios. Se le nota, se le nota. No voy a decir, pero son treinta años desde los dieciocho, al poder no hacer cuenta. Faltan cuatro minutos para ser vitalicia. Pero, pero, pero siempre, pero de los cinco iba a la cancha y vamos de vez en cuando, de los once ya me hice socio y sacamos, tuvimos muchos abonos. Después ya los dieciocho, diecinueve, yo me empecé en la tribuna de socio, a la socio sur, Matías, la norte lleva a la sur. Así que, bueno. ¿Vos calculá que yo ahora tengo una platea en la isla durante, que hace sesenta años iba porque era la tribuna de socio con mi viejo? Yo estoy de la sur, yo estoy de Armando, del bando de Armando, porque yo soy de la socio sur. Ah, muy bien. Te voy a hacer una pregunta, ¿juegan al fútbol ahora? ¿Juegan al fútbol Matías Armando? ¿Entendés? Matías juega bien, yo sé, se lo pide, yo estoy muy largo no fue, porque armamos un equipo de consulado, hicimos un par de partidos, jugué diez minutos en uno, en realidad, que juegan ambos. No está bueno. No está bueno. Mientras hacemos la fiesta en Houston, así que, yo dije que ahora van a ganar mejor porque no estoy y parece que perdieron, así que, será un campeonato con, hay muchos mendocinos en Dallas, entonces tenemos a un equipo de Cruz, uno de Mediente, Rivadavia, y otros tres equipos americanos y no fue bastante mal, pero bueno, lo importante era representar, pero faltó más, Matías yo lo veo patear, a veces tiene videos en Facebook y les puede mandar, después patea muy bien, después patea más bien. ¿Jugaste al fútbol Matías cuando eras más así? No, la verdad, jugué toda mi vida, nací pateando una pelota, ¿verdad? Pero, en realidad yo, te va a parecer raro, pero lo que jugué fue el rugby, diez años al rugby, en Banco Nación, y bueno, me convenció a mis amigos de jugar al rugby, fui a jugar al rugby, y bueno, nunca, nunca ni tuve la oportunidad de probarme, no sé qué hubiera pasado, probablemente no hubiera llegado a nada, pero bueno, es eso, me gusta, me gusta jugar mucho. Matías, si yo estamos de los lados opuestos todo el tiempo, vos sos la Norte, yo soy la Azul, vos serás de Banco Nación, yo soy de Banco Provincia, te digo que estamos como enfrentados. Bueno, pero estoy en Vicente López, era. Sí, ahora. Ahora comienzó el tránsito, quiero mandarle un saludo para mí, Roberto, que está hincha independiente, pero nos está escuchando, porque ella quería escucharnos nuestra historia del consulado de Texas, que bien, bueno, ser hincha independiente para el Banco Provincia, así que, un saludo a Beto ahí. Aprovechando, ¿hace muchos años que están en Estados Unidos? ¿Hace mucho más que Matías? Yo tengo 16 años, 16 y media. En mi caso son dos años nada más. Ah, muy poco Matías. Sí, sí, en esos dos años, un año y medio en pandemia, así que, te presenté acá. ahora, ahora que la te declaro, te fuiste a Estados Unidos para armar el consulado. Exactamente, vine acá para armar el consulado. Y si usted trabaja de ingeniero, no, de armador de consulados. Una vez que deja armado el de Texas, se va a otro lugar de Estados Unidos y arma otro. Y un amigo siempre me dice, no, vende el pozo de petróleo, no, no, lo que hago es socio de Boca, ¿sí? Es difícil de eso. Claro. Si te vas también, si te vas también vendiendo el pozo de petróleo, como haciendo socio de Boca para el consulado, te digo, tenés mucho custro ahí, ¿eh? Y armando Boca, ¿qué te dedicas? Yo soy, yo amo Finanzo, trabajo, soy contador. Con eso, vine con otros amigos de Paso del destino, porque también sé que están escuchando, me están escribiendo, Sergio, un amigo argentino, también interindependiente, está escuchando que vino, y un uruguayo, Gonzalo, que también empezó con nosotros, había venido del Uruguay, acá en Dallas, trabajamos todos juntos. Así que Gonzalo, un gran hincha de Defensor de Sporting, me mandó, me mandó un gran, un gran video del Manteca Martínez, hace como unos dos años, que mandó a la Manteca, un gran hincha de Defensor de Sporting, y dice Gonzalo, vive enfrente de la cancha de Defensor de Sporting, y ahí estaba en la cancha, y me dice, estaba en el Manteca Martínez, y digo, conseguíme algo, un video, que saluda acá, lo que usted era Dallas, algo, no existía el consuelo, entonces era Dallas, porque eran mis amigos, no existía, no era Peña, ni consuelo, y a mí me mandó un muy buen video, para demostrar que es más fácil conseguir, que algunos salgan y graben un audio, para Dallas, que para, el personal de Boca, desde la cuna, escuchemos, esto, Hola, yo soy Quique Arravina, y le mando un abrazo enorme, a todos los hinchas de Boca, del consulado de Texas, acá estoy en Alaska, en este momento, Boca, congratulations, Hola, ¿cómo les va? Soy Martín Montero, del Departamento de Interior Exterior, en este día tan especial, quería mandarles, este, un saludo, y unas felicitaciones muy grandes, por el primer aniversario, al consulado Boca Junior, Texas, soy hondureño, por nacimiento, pero soy bostero, igual que ustedes, la verdad, el sentimiento que tengo por Boca, no tiene comparación, no tiene explicación alguna, Hola, soy Pepe Basol, le quiero mandarle un saludo, y unas felicitaciones, al consulado de Boca, en Texas, por su primer aniversario, espero que sean por muchos aniversarios más, que sigan apoyando a Boquita, desde ese lugar, Quiero mandar un feliz cumpleaños, al consulado Boca, de Texas, acá les manda saludos, el socio número 12, Hola, soy el Chico de Arisco, le quiero mandar un gran saludo, al consulado de Estados Unidos, de Texas, espero que tengan un feliz aniversario, que la pasen bien, y bueno, muchas felicitaciones, Hola chicos, acá estamos con Sebas, Hola, soy el hermano Perotti, quiero mandar un saludo muy grande, por su primer aniversario, al consulado de Boca, en Texas, y en Estados Unidos, feliz cumpleaños, feliz primer año, al consulado de Texas, en Houston, la verdad que un orgullo, un honor, a todos los chicos integrantes, del consulado, que también además, es el primer consulado, que lleva a los 100 socios, internacionales, la verdad que un honor, un orgullo, y bueno, felicitaciones, muy feliz aniversario, y vamos por muchos más. Hola gente, ¿cómo va? Bueno, soy el picante Pereira, quería saludar a todos los hinchas de Boca, del consulado de Texas, felicitarlos por este aniversario, este primer año que están cumpliendo, estoy conociendo gente bostera, por todo Texas. Hola muchachos, desde Colombia, Oscar Córdoba, les quiero mandar un saludo muy especial, al consulado de Boca, en Houston. En un año hicieron una maravilla, trabajaron, crecieron, avanzaron, los felicito, nos alegra mucho, trabajar con gente que trabaje, tan bien como ustedes. Lo principal siempre, es la familia de Boca. Mandar también un saludo, y que festejen también, el 40 aniversario, del Boca campeón del 81. Soy Lucas Flores, el cuadro de la primera, de la futsal de Boca Junior, y quería aprovechar este videíto, para mandarle un saludo muy grande, al consulado de Boca, en Texas, por el primer aniversario, felicitarlo, felicitarlo por la cantidad de socios que juntaron, y bueno, espero que sean muchos más, y que sigan los éxitos. Les mando un abrazo muy grande. ¡Aguante Boca! ¡Vamos! Bueno, buenas tardes, le habla Ángel Clemente Rojas, y los quiero felicitar, al consulado, y a toda la gente de Texas. Lo mejor para ustedes, en este año, que sigan creciendo día tras día, porque este mundo Boca, crece como mando. Desearle lo mejor para lo que viene, el mayor de los éxitos, y mandarles un fuerte abrazo de aquí. ¡Aguante Boca! ¿Cómo están? Soy Chelo Núñez, del Departamento de Interior y Exterior, del Club Atlético Boca Junior. Quiero felicitar al consulado de Texas, por este aniversario, les mando un fuerte abrazo, y que sigan los éxitos. Quiero mandar un saludo, a toda la gente de Boca, al Texas, mando un abrazo grande, y muchas felicitaciones, por este primer año. Y bueno, en este día especial, un abrazo enorme, desde acá, desde la casa de todos, de nuestra casa. Hola, ¿cómo están? Saludos a la nueva cultura, que le voy a invitar un abrazo, a toda la vida, y que llegaba a Texas, con los junios, es su primer aniversario, desea de lo mejor, que cada día hacemos más, podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. Boca te amo. Abrazos gigantes, felicidades, felicidades, bendiciones, bendiciones a todos. Ojalá nos podamos ver pronto, mucho éxito, feliz aniversario, feliz primer año, por mucho más. Un abrazo para todos, muchachos. ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale boca! Lo que va a pasar en este primer año, y es que ustedes, a partir de hoy, van a hacer la producción de nuestro programa. No, no, no. Todos los que recibieron, lo llaman por teléfono, y le dicen, dile bolas a estos que la reman en dulce de leche, para que la amigas juntaran todos eso. Yo creo que lo que quiero decir, mañana lo vi, me impresionó, ¿eh? Yo les quiero decir, así como hicieron para juntar ciento de pico, ciento doce socios, y juntaron todo eso, tengo fe que llegan a los doscientos, no, no. No tengo ninguna duda, muchachos, ¿eh? Ninguna duda. Es increíble escuchar el video, el audio del video, la verdad que, quien nos está escuchando, puede verlo en el consulado de Boca Juniors Texas, sea en Instagram o en Facebook, se lo recomiendo, porque hay una, es un compilado de íconos de Boca y de próceres, que es increíble, mezclado con socios nuestros. Desde Perotti, Guillermo, el picante, que además dice aguante Boca, que sincera cosa es picante. Claro, Quique Rabina, Rojitas, no sé, me estoy olvidando, que el Córdoba, el Mono, sí. Y ayer 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 ayer, estaban ahí. Y no se van a encontrar. Increíble, ayer 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 suena mi celular así, no tiene ese, soy de Escovillón, al gran Guillermo, no quería felicitarlos. La verdad que, yo, a mí que me llame al gran Guillermo, o Rosada, yo, la verdad que para mí esto es un mundo nuevo. Yo soy un hincha Boca común y corriente, Armando también, como Tánicos. Y te iba a preguntar, porque, estando acá, en Buenos Aires, a pasitos de la bombonera, bueno, la relación que, de hecho, muchos de nosotros queremos alimentarnos en este mundo, ¿no? Ir a la cancha, pasar la puerta todos los domingos, todos los domingos por un medio, alentar, caminar por los barrios, por los barrios, contentos por estar en casa, pero hasta ahí. Y esta cercanía, estando tan, tan lejos, está mucho más cerca del mundo acá, que estando a 10 kilómetros de la cancha. Sí. ¿Cómo les toca ese rol ahora? ¿Cómo lo viven? Sí, tal cual. Siempre, yo le contaba a Matías, aparte, cambiarle un poco el tema, cuando empezamos, cuando llegué a casi 16 años, y Sergio, mi amigo, el señor, me va a estar contando, para dejar mentir, traje un montón de papelitos, que la cancha de vos, para tener papelitos, armó una peña. Claro, pero no existía prácticamente internet, sabía internet, pero me entiendo, no había, no había la comunicación, no existía Facebook, no existía nada. Y nada jamás lo pude hacer, para empezar a trabajar a FUR, imagínate, porque tenía que ser socio, ¿no? Hay 20 socios, no existía el socio internacional. Y ahora, cuando se creó esto el año pasado, me llamó, hay un amigo mío, que está ahí en la comisión, de toda la llamada, y tenés que armar esto. Y justo, que me lo dijo él, al otro día, encontré en Facebook, que se asistía. Y ahí me comuniqué con Matías, y el resto del grupo, y me asistí enseguida. Y Matías, cuando me dio la pasión que tenía, yo no dije nada, pero una semana después, ya me estaba invitando a la comisión. ¿A qué distancia está Matías, y Armando? ¿A qué distancia están ustedes dos? Y esto da 3, 4 horas en auto. En auto, ¿no? Ah, sí, Pexas es un mundo, es un país acá. Claro, 400 kilómetros, más o menos. Sí, las principales ciudades son Dallas, Houston, Austin, San Antonio, digamos, esas cuatro, pues está El Paso, pero digamos, San Antonio puede ir muy conocida, por Manu Ginóbil, y también... Claro, pero debe ser machista también, ¿no? Sí, debe ser machista que Dallas. Exacto, sí, sí, exactamente. Tengo obligación en este caso de pasar un aviso que es que la idea de los consulados es una vieja idea de la agrupación Azul y Oro que finalmente pudimos, desde participar obviamente en la nueva comisión directiva, ponerla en práctica, pero es una vieja idea que venimos sosteniendo y que venimos hablando y en este programa la hablamos cuando parecía realmente un absurdo porque a nadie se le ocurría con su lado de boca, algunos decían que el nombre era rimbombante, que era imposible conseguirlo, pero es una vieja idea de la Azul y Oro. Sí, lo estaba mostrando recién en pantalla con mi celular era el borrador del logo que lo dibujaron Martín Montero y Chelo Núñez. Estoy muy al tanto que Carlos Montero también le dio mucha fuerza al proyecto cuando... Esta idea yo se la escuché por primera vez hace muchísimos años a hoy tesorero de Boca, Carlos Montero y miembro de nuestra agrupación. Y Chelo Núñez y Martín se hicieron cargo del proyecto y le pusieron toda la onda, todas las ganas, todas las pilas y se sorprendieron como nos sorprendimos todos por la recepción que esto ha tenido en... No sé ya cuántos consulos hay, 70, 80, es un peligro todo el mundo realmente. Lo que pasa es que a nosotros nos llena de alegría porque es un vehículo Boca, nos sirve para un vehículo para compatriotas que están a miles de kilómetros sentirlos acá al lado nuestro y la verdad que entonces ese Boca nos llena de alegría también, ¿no? Nos llena de emoción. Y lo que yo le contaba la otra vez que hablamos año pasado, recuerdo que hablamos del tema del desarrollo, la distancia. Sí, claro. Uno siempre piensa que por ahí que se fue a trabajar afuera, el que vio afuera, bueno, no le importa tanto Boca, ¿no? Yo cuando estaba en Argentina pensaba eso, o sea, si se fue, por ahí no se fue. La realidad te vas porque te toca, me tocó a Armando, me tocó a mí, la vuelta de la vida. Yo me fui a despedir de la bombonera el día antes, dos días antes, si no me tuvieron, me tuve que sacar el ceguino más o menos, porque no me quería ir. Claro, en serio. Estás recorriendo los pasillos, ¿te acuerdas que hablamos de los recovecos de la bombonera, las puertas que se abren, la que tiene llave, la que no tiene llave, ¿te acuerdas? Y realmente es eso, y uno está, estando tan lejos, le pasa a Armando hace 16 años, a mí hace dos, todo se potencia más todavía. Eso es, y la ironía de que estás más lejos, como decía Flor, pero en realidad estás más cerca, estás centro, y así, atrás del departamento interior exterior. Hemos hablado con compañeros en otro momento de los consulados también, que arman familia afuera, ¿no? Que sus hijos tal vez no conocen la bombonera, no los pudieron llevar a conocer, como contaba Armando yo, me la cancha desde los cinco años, y hijos de socios fanáticos de Boca que han nacido en otro lugar del mundo que a veces no tienen esa vivencia y hoy con un consulado viven el calor de la gente, el calor de cómo lo viste el hincha del fútbol argentino, bueno, en otra parte del mundo y ya le tocaba volver y estar en la bombonera, poder compartir con tus hijos, con tu familia, ese calor del hincha de Boca en un rincón tan lejano como te está, es un honor. Muchachos, le queremos agradecer enormemente, lo queremos felicitar, cumplieron un año y son el consulado con mayor cantidad de socios internacionales, lograron conciliar a toda la figura para que, para que hagan el video, la verdad que son unos capos y les agradecemos muchísimo. no hay que, ojo, 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 todo bien, todo bien, ahora hay que tirar los números, hay que decirle, che, le bola de boca desde la cuna a todo el día, le pedido, gratis, no. Los felicito, les felicitamos, les mandamos un abrazo enorme, nos tenemos que ir, pero no va a faltar oportunidad para no volvernos a encontrar. a los conocimientos socios. Lo que más me gustaría y mi mayor deseo que nos podamos abrazar es la bombonera. claro. Lo vamos a encontrar en el sector L, ¿no? ¿Sector L en las plateas azules? Sí, pero se ve a cualquier lado. Yo podría ir a la bombonera, puedo ir hasta la tercera tribuna o que está de calentación. Me transformo en vitalicio y puedo ir a tu platea, entonces. Exactamente, hay una hora de vitalicio. A sus socios norte, ahora me voy a vitalicio a sentar ahí mis plateas, no las que tengo por otro motivo, pues somos representantes y tengo otra más, pero las que yo pago hace año están a cinco metros de los de vitalicio. Yo lo que, si me permite como mensaje final es agradecerle a todos los socios de Boca, del consulado, acá en Texas, a la comisión directiva por todo el esfuerzo, con aciertos, errores, pero lo que siempre buscamos fue integrar a los hinchas de Boca fuera del país y los hinchas de Boca que se fueron aproximando y los no argentinos, así que bueno, muy contentos por haber formado la familia de Boca en Texas. Así que bueno, gracias de nuevo por la oportunidad por esta entrevista. Sí, a todos que se animen y se junten, ya sea en Texas o en otro lugar del mundo, que se hagan, los que no tienen consulado lo armen, si están en Estados Unidos el barrio no es consulado, que lo armen si no tenemos suficiente gente que se junten a nosotros, porque tenemos gente por todo Estados Unidos. Y un último, también la familia Manrique, que es uno de nuestros socios, que no están mandando esto que le manden. Nadie más. Nadie más. Muchas gracias. Mañana, después del mediodía, en el YouTube de la agrupación Azul y Oro y en el Spotify de la agrupación Azul y Oro. Chau, nos vemos. Chau. Nos vemos, Felu. Chau, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Chau. 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 Gracias.